Los productores deben colaborar y tienen que concientizarse también en que los caminos deben ser de 20 metros de ancho. Eso ya es por ley. Háganse medir los campos si están con alguna dificultad de que debe ser así. Y los presidentes comunales o municipales son los que deben y tienen el poder para que esto se haga, para hacer buena zanja, reforestar toda la zona. Por ejemplo, Villa Minetti tuvo un problema similar hace unos años atrás y tiene buena zanja, buenos escurrimientos de sedes de agua y han hecho doble hilera de cazar, cazarina, en todos los campos. Ahora, Carlos, usted sabe que cuando plantea este tema con tanta claridad es tan fácil de entender, pero después de llevarlo a la práctica, evidentemente no. No, no es fácil. Y cuando se le preguntan a los presidentes junas, a los intendentes, dicen, bueno, tratamos de hacer todo lo que podemos, y también miran con algún grado de responsabilidad a los productores, a los productores que quitaron los árboles tal vez de sus campos. Nosotros hicimos un informe que han desaparecido 25.000 ejemplares en los tres San Carlos en estos últimos 20 años. Mire, Freddy, los paraísos fueron puestos hace 100 años atrás. No son resistentes a las inundaciones o a soportar mucha agua. Si nosotros nos corremos un poquito más al oeste, donde hay una cierta altura, hay paraísos todavía. No es que los productores los han sacado. Los árboles ya tenían 100 años, invadieron otras plagas, otros ácaros, las inundaciones, y hoy volver a plantar un árbol en una zona agrícola es un poco difícil por la deriva de las fumigaciones. Para el que lo quiera hacer, yo le doy todo el perímetro en mi campo, para que venga a plantar los árboles, dentro de 30 años se puede llevar la madera. Yo le doy mi campo, para que toda la orilla de mi campo, y le repongo los árboles que puedan llegar a perjudicarse por alguna fumigación. Pero no es fácil. Hay que regarlos. Hay que poner miles de árboles. Y no es fácil. Pero se va a tener que llegar a esto. Algún día hay que comenzar. Algún día hay que comenzar. Tal vez si no es el paraíso, porque se torna una especie menos resistente, tal vez hay que probar con otro. No es madera blanda, ni el paraíso, ni el álamo va para esta zona. En los viveros le pueden asesorar un poquito mejor que yo. Pero son madera blanda, que los perforan los talados. Tienen muchos inconvenientes para ponerlos en estos momentos como cortina forestal. Y hay un aviso del gobierno a las comunas de que con el tiempo se van a ir intensificando los vientos. O sea que algo vamos a tener que hacer con estas cortinas. Es decir, el niño entonces ya nos está atravesando. El niño ya empezó. Los otros días, si bien tuvimos una alerta para esta zona que gracias a Dios no nos tocó, porque el niño nunca pega en la misma zona. Puede ser que como comenzó en Buenos Aires, siga en Buenos Aires. Si llega acá, va a ser acá y no las vamos a tener que bancar. Pero está toda esta zona litoral, hasta el norte, Misiones, Brasil, está todo comprometido. Principalmente la zona cordillera va a tener fuertes nevadas, lluvias, la zona del Perú. Están todos muy comprometidos con el niño. ¿Y se extiende hasta marzo? No. Se va a extender aparentemente hasta julio, agosto del año que viene. Las principales lluvias las vamos a tener en enero, aparentemente, en enero, febrero y marzo. Lo que cualquier lluvia superior a 70 milímetros, en estos momentos, nos puede causar bastante severos daños. en estos momentos no están los campos aptos para sembrar, por ejemplo. Y acá la ciudad, bueno, va a tener que tomar los recabos de la defensa, ya ahora en los loteos, hay que hacer reservorios de agua, qué problemas van a traer después los reservorios, no sé, cómo los van a tener, seguir manteniendo, pero bueno. Es todo un tema. Todo un tema. El Estado, el Estado provincial, nacional, los municipales, ¿están informados de estos inconvenientes que se adhesinan con la corriente del niño? Sí, sí, están informados y preocupados. Y preocupados. Muy preocupados. Y más allá de la preocupación, ¿usted nota que hay, que se hace algo al respecto? Sí, pero, nos estaba diciendo anoche la técnica, que este exceso de agua no hay canal que alcance. Porque también no podemos empezar a hacer canales, canales no hay canales, porque después va a llegar un ciclo seco y va a pasar lo que pasó en el norte, en los bajos submeridionales, que están pidiendo ahora que tapen para hacer reservorios de agua. No siempre vamos a tener esta lluvia. Algún día va a volver a bajar el nivel de lluvia y bueno, y se nos va a ir todo el agua. ¿Solución entonces cuál es? Rezar para que podamos pasar lo mejor posible. de lluvia y se nos va